Gracias, colegas. Gracias, Alizue. Gracias a su director por la invitación a estar aquí. Estamos metidos en un proceso político, esto es conocido por todos, en donde el gobierno enfrenta una doble tensión. Por un lado, el Pacto por México, ahora habría que llamarle el Pactito por México, pero son los mismos partidos, el PAN, el PRD, el PRI y la adición ahí o Movimiento Ciudadano, está haciendo el uso de un derecho de veto para impedir que pasen una serie de cosas. Por el otro lado, tenemos al Magisterio Nacional entero independientemente de su filiación sindical y política, herido por seis años de agresiones que no han terminado. Es cierto que el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, no encabeza las agresiones como se hizo en el sexenio anterior, pero también es posible ver en cada programa de radio, en cada noticiero, en cada grupo de especialistas de Mexicanos Primero y de otras organizaciones, como las que mencionaba de Telvina, que aparecen en los programas, señalando cómo los maestros quieren recuperar el control de las plazas, la herencia y la venta de plazas todo el día están dándole con este asunto. Y esto sigue agravando al Magisterio y esto sigue agravando la situación política, porque se requiere, como se decía al principio, de un acuerdo político difícil de lograr. La derecha, como se ha dicho con toda claridad, y su pacto han utilizado el derecho de veto para avanzar mientras se discute toda la cuestión laboral del Magisterio en una serie de puntos que ni siquiera hemos tocado y a los que me voy a referir. Pero primero quiero coincidir. Uno, no encuentro ese gran elemento articulador en el artículo tercero de lo que correspondería a una transformación nacional que se llama a sí misma la cuarta transformación del país. Tuvimos la educación laica, tuvimos la educación socialista, tuvimos la de la unidad nacional, tuvimos la descentralización educativa de Salinas, esta debería de ser a mi juicio la educación para el bienestar y esto tendría que traducirse en un conjunto de ejes y principios que no están suficientemente desarrollados en el artículo, porque este, como lo muestra Manuel Gil, se destina más a hablar de relaciones laborales que de contenidos y de proyectos. Entonces, coincido con mis colegas, en lo sustantivo faltan estos ejes articuladores, estos principios, estas orientaciones generales. En lo laboral es cierto que hay una condición de excepción al Magisterio al que se le niega el derecho de estar en el apartado B, que es un apartado, tiene razón Luciano, pero el apartado A al que pertenecemos nosotros también es otro apartado. La ley laboral en México tiene dos apartados, afortunadamente no hay tres porque derrotamos a Soberón, pero si no, habría otro tercer apartado. Si quieren construir un apartado, esa es otra discusión, lo que no se puede hacer es poner al Magisterio en una condición de excepción. Son apartado B, debe decirse en el párrafo octavo y debe decirse con claridad en qué exactamente radicará la única excepción que es en el ingreso, que hasta donde yo entiendo y he hablado con los colegas, están totalmente dispuestos a aceptar, incluso modificando las leyes secundarias que se supone les atribuirían la posibilidad de la repartición 50 por ciento de plazas por cada lado, donde por cierto nadie habla del 50 por ciento que repartía la CEP, como que se les ha olvidado ese tema. Y resulta que también entra lo financiero por abajito y de manera muy, muy floja, entra lo financiero, porque entrando ya al tema que no se ha tocado en esta mesa y en donde nos avanzaron los del pacto, es que desdibujaron la propuesta presidencial de obligatoriedad y gratuidad. La gratuidad aparece una vez mencionada en el texto. Encabezados por el partido Movimiento Ciudadano y Lanúyes, hubo un movimiento para frenar toda la cuestión de la implicación de la gratuidad hacia las universidades públicas, en particular las autónomas. Con esta formulación que hizo el subsecretario al principio, es que seguirles la pista, las treinta y tantas versiones que van circulando los diputados, es una enorme complejidad, queda otra situación de excepción. Nosotros, universitarios de las autónomas, no somos nada, somos educación pública, pero no somos educación impartida por el Estado, porque somos organismos descentralizados. Entonces, no nos aplica el principio de la gratuidad, que es lo que quería Lanúyes, pero ¿saben cuál es el problema? Que tampoco nos aplicaría en ese caso el de que sea obligatoria, ni universal, ni inclusiva, ni pública, ni laica. O sea, que la UAM puede terminar su huelga declarándose evangélica, porque efectivamente, porque está en una condición jurídica en la cual queda completamente exenta de lo que dice el artículo tercero. Y que se le ocurra eso a Romero Hicks, no me extraña, pero que pase por la bancada de distintos partidos que han defendido la laicidad en este país y que pase por encima de una universidad como la nuestra, que ha defendido la laicidad, me parece una cosa inaceptable que tenemos que decir antes del dictamen, después del dictamen, mientras discuten el dictamen, mientras van a los senadores y en todo este momento. Porque tiene que ser claro que la educación que imparte el Estado incluye a las universidades públicas, autónomas también. Porque sí queremos ser laicas y queremos ser obligatorias. No estoy del todo claro, ni coincido plenamente con Hugo, de que la supresión del examen de admisión resuelve el problema. El problema es la creación de espacios de universidades públicas serias, bien hechas, en todos lados, dando oportunidades de verdad a un montonal de jóvenes. Pero el asunto que nosotros tenemos que resolver es que no nos desaparezcan parte del proyecto de bienestar educativo que dibujó el presidente, que estaba en esa palabra de gratuidad de la educación superior y de obligatoriedad. Cuando llegamos a la fracción décima, por lo menos en la última versión que leí yo, a lo mejor ya ahorita ya la cambiaron, la fracción décima dice que la obligatoriedad en la educación superior sólo le corresponde al Estado y ahí ya la gratuidad desapareció. Y la fracción décima dice, está separada en dos partes, como le corresponde al Estado, el Estado debe impulsar, apoyar, dar becas, hacer cosas, toda una serie de cosas para la educación superior. Sin ninguna limitación, aquí viene, señoras y señores, el llamado voucher educativo, ese que estaba en el programa oficial de gobierno que presentó el presidente López Obrador, que estuvo registrado y que hablaba de la necesidad del bono educativo y la autonomía de las universidades privadas. La posibilidad de que el Estado otorgue apoyos a la educación superior sin establecer el requisito de que se deba esto a la educación pública, nada más que a la pública, abre un camino que no queremos recorrer, es un camino que ha avanzado en Chile, que ha avanzado en Estados Unidos y que tenemos que ser muy contundentes en contra de eso. Y la obligatoriedad que sí se mete ahí, no se plantea con toda la claridad que la hemos discutido en numerosos espacios, eso significa la creación de miles y miles de lugares para estudiantes en las universidades públicas del país, no al ofrecimiento del TEC Milenio que por tres mil quinientos pesos de la beca está dispuesto a recibir estudiantes y relanzar su proyecto de manera financiera. Nos compete a las universidades públicas un crecimiento de casi cuatro por ciento cada universidad durante los próximos seis años para poder alcanzar una cobertura de cincuenta por ciento del grupo de edad. Estas son las responsabilidades que han pasado completamente por alto y dejaron en una fracción que antes era la trece, la catorce, la quince, ahorita ya no sé en qué número va, que solamente dice que se establecerá un fondo para apoyar la cobertura y para darle un impulso plurianual al sostenimiento de la infraestructura. Esto que es financiero y que puede ir en un transitorio es insuficiente. Tenemos que establecer, si de verdad vamos por la gratuidad, un fondo también para garantizar la gratuidad sustituyendo las cuotas de los estudiantes por fondos estatales que permitan a las universidades públicas operar, porque si no estamos promoviendo las reacciones más conservadoras de todas las universidades públicas del país diciendo yo no soy educación que imparte el Estado. Y el día que nosotros, Universidad Nacional Autónoma de México, salgamos a decir que no somos educación pública que imparte el Estado, estamos en un problema que no es jurídico, es un problema ante la sociedad, porque parece que estamos renunciando a un conjunto de responsabilidades sociales, políticas y públicas que tenemos que asumir y que hemos asumido históricamente. No podemos dejar que ese debate nos lleve otra vez a 1986, cuando el rector intentaba subir las cuotas diciendo que el artículo tercero constitucional no aplicaba a la UNAM, porque éramos un órgano descentralizado del Estado. Insisto que si ese artículo no aplica, entonces quiere decir que los otros principios que rigen a la educación tampoco tendrían por qué aplicar y están solamente aceptados de manera voluntaria. Es imprescindible que no nos den a tole con el dedo de que recogieron 750 mil foros y Parlamento Abierto, que por cierto es un nombre que también le puso el Pacto por México, en donde resulta que en el Parlamento Abierto, el resumen de lo que yo dije en la sesión, parezco de la Unión Nacional de Padres de Familia defendiendo a las universidades privadas y a la familia, alguien se equivocó por ahí, pero que se pongan seriamente a considerar todo un conjunto de implicaciones que no están suficientemente vigiladas y en donde nos han tripulado porque se han puesto a hacer un trabajo de escritorio que no se ha hecho de manera adecuada del otro lado, que es el de revisar cuestión por cuestión los avances y los retrocesos que hay, incluso respecto a la iniciativa de ley que envió el propio presidente de la República. Nosotros como universitarios tenemos que estar pendientes de todo eso y así como acompañamos la lucha del Magisterio Nacional para que se reconozcan sus derechos laborales, para que se les dé la dignidad que se necesita en un sistema educativo como el de México, también pedimos a nuestros compañeros su solidaridad para reivindicar los derechos de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior pública. Muchas gracias.